Hola que tal chicos, un gusto saludarlos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, después de algún tiempecito pues regresamos, regresamos con esta comparativa manga a lo que me han estado pidiendo por ahí algunos fanáticos de One Piece sobre todo, que obviamente yo también me suscribo como uno de ellos entre estas cuatro ediciones de One Piece que vamos a analizar, debo de marcar que este análisis más que nada es un análisis técnico acerca de las características del tomo, no me voy a meter en la historia porque la mayoría ya sabe que es One Piece y bueno, tenemos por aquí la edición de Planeta Comic España si, tenemos la edición japonesa por supuesto, John Comics, tenemos la edición esta Omnibus 3 en 1 de la edición norteamericana por parte de Biz Media y tenemos finalmente la edición de Panini Manga México y vamos a ir analizando cada una de ellas y bueno, comenzamos con la edición española que como podemos ver está en un color así como tipo salmón y bueno, no sé si miran, ahí al fondo trae una especie de mapita, hay como un mapa en el fondo atrás de la imagen y vemos por supuesto el nombre Ishiro Oda, por aquí tiene un circulito que es el volumen número 1 y cosa peculiar, cambiaron el logo de One Piece en comparación del original, que es ese logo que no se cambió en ninguno de los otros tomos que vamos a analizar decidieron hacer este cambio, que por cierto se parece mucho al logo que están usando ahora con la película de Netflix es muy parecido, vemos por aquí Romance Downs, el albor de una aventura, aquí le ponen y el logo Planeta Comic, que por cierto esta debe ser una edición mucho más nueva porque la edición número 1, 2 o 3 tal vez traían Planeta de Agostini y con respecto a la imagen, como podrán notar, pues ahí se ve la imagen de Luffy, Zoro, Nami, el fondo, la islita y ahí están en el pequeño barco, y pueden notar que es un poco más tenue tenue el color, no es tan fuerte como la edición japonesa un poquito más tenue y se ve bastante bien, me parece muy bien luego por aquí vemos la continuidad del color, de la sobrecubierta vemos por aquí Shiro Oda 1 y Planeta Agostini la verdad es que muy serio, no tiene mucho destacado el lomo y vemos por aquí el logo de la Shonen Jump vemos por aquí un kanji, que no sé qué diablo significa vemos por aquí cosa curiosa, una carabina, escopeta o como le llaman, rifle, hay tipo pirata que no sé por qué lo pusieron aquí, pero bueno, aquí lo incluyeron y viene una especie de sinopsis, ahí la pueden leernos siguen las aventuras de Monkey D. Luffy, un chico que sueña con ser rey de los piratas y que se hace a la mar en un bote para buscar la tripulación que pueda ayudar a ello lo dice la serie más entretenida de televisión ahora, también en manga más o menos, pues yo creo en España estaba el manga, digo el anime, perdón por eso pusieron ese comentario, el logo, registro USB y por supuesto, este trae una sobrecubierta vamos a verla así completa el color salmón en las orillas se difumina un poquito en las dos orillas aquí y en esta parte de aquí trae el comentario del autor de Ichiro Oda que por cierto no viene con una regularmente ponen una imagen aquí los mangakas no viene, lo omitieron aquí viene ahí las palabras de Ichiro Oda y algo que me gusta mucho de muchos tomos españoles que trae cuando se publicó o no, publicó por primera vez en número 34 de la revista Shonen Young aunque no viene el año son muy puntuales en eso bueno, aunque si vienen porque si revistas, revisas pues el manga se empezó a publicar que en el 97 creo vamos a revisar ya sin la sobrecubierta en gris como ven ahí el mapita y es un mapita de no sé si lo distinguen de ahí de América del mundo no viene el mapa de One Piece y aquí igual el lomo cerecillo mapa, no trae nada y vamos a la primera página página en blanco igual el logo es inventado de Planeta One Piece no sé por qué cambiaron eso y vemos la primera página índice y tiene una hoja blanca impoluta, limpiecita ya saben que en España utilizan esta hoja blanca que no sea amarillenta y que dura bastante bueno, aquí vemos que esta hoja blanca en cierta medida sí, sí se sí se transparenta por ahí no sé si lo podrán notar ahí al fondo ahí se transparenta bastante siempre lo he dicho cierta hoja blanca cuando es demasiado blanca miren ahí ahí se ve se transparenta el fondo este y bueno qué más les puedo decir la verdad es que la hoja está muy bien se ve que este tomo pues ya es totalmente digitalizado es decir no se ve que sea escaneado de ningún de ningún modo se ven los colores muy nítidos regularmente cuando está escaneado a veces el color se ve más fuerte en unas partes en otras y aquí me parece que los colores son bastante equilibrados así que pues ya este tomo ya es digitalizado otra cosa que me di cuenta es que hay onomatopeyas que no traducen que están aquí regularmente las hacen en catacana aquí por ejemplo y algunas las traducen y otras no las traducen por ejemplo aquí hay una dice esta no está traducida no viene la traducción y otras más aquí tampoco ¿no? tampoco está traducida y otras más si están traducidas por ejemplo cr tax vienen traducidas clac aquí no y la verdad no sé a qué se deba eso ¿no? también creo que en ciertas partes las onomatopeyas las dejan así por petición del autor y porque si las traducen quizás ofusque todo lo que es el dibujo este por ejemplo aquí tampoco están este pero a veces dejan como pequeño traducido en esa parte pero aquí por ejemplo ya no está traducida ¿no? los bocadillos están me parecen bastante bien muy bien los bocadillos la letra básicamente no la cambian en nada en ningún lado tiene la misma la misma fuente y los bocadillos pues sí están obedecen obedecen al propio contexto ¿no? la parte del contorno y eso y me parece bastante bien la traducción es muy buena este por parte de Ayako Koike ¿no? bastante buena traducción me lo parece en cuestión del del tomo es rígido porque tiene un buen gramaje ¿no? es decir es gruesecita la hoja gruesa más o menos no tan gruesa como Norman y como quizás este Ibrea España ¿no? pero sí es gruesecita por tanto pues ciertas partes es difícil abrirlo ¿no? o sea la piensas para abrirlo porque no se te vaya a despegar aunque el encolado el engomado y el encolado está se ven bastante bien este pero sí es rígido por este esta calidad de hoja ¿no? digamos que que sí que lo es y bueno este este manga es la séptima edición así que pues imagino que ya han estado bastante bien puntuales con cuestiones de traducción y eso ¿no? y bueno ahí está la edición española bueno vámonos con la edición japonesa pues como saben es lo original ¿no? así que qué decir ¿no? vamos por aquí el logo John Comics aquí vemos este pirata que ponen aquí aquí tenemos el título One Piece One Piece en katakana en español por supuesto One Piece aquí pues sí es el logo original ¿no? Romance Dance aquí en kanji ¿no? lo mismo Romance Dance y por aquí viene este número uno de tomo tiene un uno ahí al revés esto no sé qué diablos significa y bueno como podemos ver si se dan cuenta el color fíjense es un poquito más fuerte ¿no? más fuerte y tiene más entintado más sombreado eso ya depende de los gustos ¿no? pero ahí lo pueden ver y vemos por aquí abajo en kanji el nombre doctor Ishiro Odan y de fondo el mapa ¿no? el mapita vemos por aquí el lomo que sí aquí ya no continúa ¿no? el color de la sobrecubierta como el español y aquí sí remarca ¿no? muy colorido muy llamativo ¿no? se nota que es para adolescentes ¿no? John Comis One Piece Volumen 1 aquí tenemos a Luffy ¿sí? y el nombre de Ichiro Oda y esto que no sé qué es pero me imagino que es como la ¿cómo se llama? la demografía ¿no? aquí debe decir Shonen o para jóvenes más o menos la parte de atrás muy sencilla de la sobrecubierta aquí viene el mapita códigos de barras el ISV y no más que eso es John Comics y aquí en en katakana ¿no? John Comisu John Comisu bueno John Tomitsu algo así se pronuncia y vemos la sobrecubierta que aquí como vemos ¿no? ahí sí está la imagen de Shiro Oda con una máscara de marciano ¿no? saludando ahí yo creo que con los editores ¿no? y aquí los los el comentario ¿no? del del tomo y en esta otra parte de la sobrecubierta pues trae ahí promoción de la Weekly Shonen Jump ¿no? que es donde se publica ¿no? este One Piece vemos el tomo sin la sobrecubierta pues básicamente igual solo que en otro color muy parecido al salmón pero más más suave exactamente lo mismo el lomo exactamente lo mismo por atrás el mapa y pues ahí dice ¿no? Jumpo Komisu ahí está y abrimos el el tomo ahí está esta hojita es reciclada se pone amarillenta con el tiempo miren la diferencia ¿no? ahí está ¿no? amarillenta y blanca ¿no? se va poniendo más amarillenta con la luz y eso ¿no? pero bueno allá en Japón usan esta hoja reciclada que me parece de muy buena calidad ahí está el índice ahí vemos el buen Roger bastante más fuerte el entintado que el de planeta mucho más fuerte y esta hoja pues no no casi no se transparenta pueden ver ahí muy no casi nada se transparenta lo que está atrás porque es esta hoja reciclada ¿no? y por supuesto estas hojas que están más fuertes es porque son las que salieron a color que por cierto la edición argentina salió con con todo este color ¿no? que no la he podido conseguir ¿no? hubiera sido muy bueno haber metido esa edición también y bueno aquí ya vemos todo todo perfecto obviamente este también ya es digitalizado muy bien excelente créditos ahí está muy buen tomo el engomado es fresado perfecto el corte aquí en la orilla es perfecto también si se abre muy bien puedes ver leer el centro y eso bueno para los que saben bien japonés ¿no? y bueno muy buen muy buena edición esta bastante bueno continuamos continuamos con la edición en inglés que es esta omnibus tres en uno si podemos ver por aquí que ellos manejan estas ediciones porque como saben estas son segundas ediciones ya que también tienen la edición de un solo tomo pero yo pude conseguir esta que es la trien one y que es la omnibus ellos la manejan por sagas aquí está la primera saga la del east blue el lobo igual el mapa también y vemos las tres portadas de los primeros tres tomos no son las tres portadas son nada más este la parte de la imagen aquí de luffy en el segundo tomo de buggy en el tercero de zoro tenemos por aquí el lomo bastante llamativo muy grande esta imagen de luffy me gusta este el lobo de shonen chum one piece is blue la saga historia y arte de ishiro oda dice aquí si lo especifican eso y que contiene los tres primeros volúmenes y esto que me gusta mucho de los tomos en inglés este la contraportada bien no tienen sobrecubiertas estos pero en la contraportada ponen datos muy interesantes no ponen aquí la la sinopsis no aquí monkey luffy que tiene un sueño de convertirse en el rey de los piratas no y bueno aquí está el precio 14 dólares que por cierto a mi me salió barata porque la agarré y promoción en amazon canadá 19 dólares y 9 euros en el reino unido así que esto lo venden en eeuu canadá y por allá por inglaterra no dismedia shonen y el logo de que es para adolescentes el permiso aquí viene todo eso vamos a abrirlo y aquí si tiene la imagen del tomo japonés con los comentarios de shiro oda y viene una pequeña biografía del autor de shiro oda dibujante de manga que de 1992 a los 17 años hizo un one shot de cowboy que se llama guante de vaqueros con el cual ganó el segundo puesto en el concurso de tezuka ganó un premio algo así dice por ahí no soy muy bueno para el inglés pero en fin y bueno aquí ya viene shonen jo manga omnibus arte y shiro oda etcétera etcétera todos los créditos y aquí si ya dice not in mayores de 13 años ¿no? lo especifica y aquí vemos la primera la primera página ahí está muy bien se ve esto muy grande es la hoja más peorcita ¿no? si la comparamos con las otras dos que acabamos de ver esta hoja es muy delgadita muy casi casi parece hoja de periódico poquito le falta para hacer hoja de periódico la hoja si es muy corrientita sinceramente es la peor hoja de todas las que vamos a ver hoy no se transparenta o me lo parece que no se transparenta mucho o a ver a ver se transparenta ahí a la luz muy poco muy poco se transparenta es una hoja así como grisácea como más o menos grisácea media amarillenta y el tomo se abre perfectamente podemos leer muy bien ahí al centro a pesar de que es ómnibus es muy flexible el tomo pues la hoja es muy delgada ¿no? y a este sí todas las onomatopeyas son traducidas todas todas son traducidas aquí todas aquí no les importó el arte todo está traducido al inglés todas las onomatopeyas ahí la acomodaron como pudieron ahí está ¿qué más? el fresado muy bien el corte muy bien está muy bien la edición sinceramente y pues la ventaja es que por un muy buen precio obtienes los primeros tres volúmenes ¿no? ese es dentro de las ventajas de comprar este tipo de ediciones y más porque one piece es un manga muy largo que ya tiene ahorita 101 volúmenes vamos con el siguiente tomo que es el de panini manga que para empezar ya tiene un punto a favor en comparación de las primeros tres ya que tiene una bolsita ¿sí? cosa que no tiene ni la española ni la japonesa ni la de bis media todas me las mandaron sin precintado ¿no? panini manga siempre cuida mucho de que tenga precintado porque pues en la tienda los manosean etcétera etcétera o en los almacenes ¿no? entonces pues tú sabes que si te lo mandan sin precintado cuánta gente no tocó ya tu manga ¿no? y bueno aquí vemos una portada muy sencilla One Piece logo One Piece aquí en España llama la atención de que está en español y aquí en español aquí lo pudieron haber puesto muy bien en catacana ¿no? volumen 1 la imagen mucho más este ampliada que las otras mucho más ampliada más grande este y el color es fuertecito como los japoneses perdón perdón que se movió la cámara el color es fuerte Shiro Oda Panini Manga no viene el título del tomo es decir Roman Downs no viene al igual que en la norteamericana no venía ¿no? bueno aquí está el lomo bastante colorido no tiene mucho también Shonen Jump código de barra 69 pesos y que es la edición más barata de las cuatro que estamos analizando el premiso ISV y aquí muy sencillito le cambiaron el fondo quitaron el mapita y dejaron ahí a Luffy la banderita y el logo de los Mojiwara ¿no? ahí está no tiene sobrecubierta y tiene ahí esta imagen no pusieron la imagen tampoco de Oda con la margarita de Marciano con el comentario ahí One Piece y algo que no hizo ninguna de las otras tampoco explicaron qué significa la palabra Nakama ¿no? aquí está algo que no se explicó pero lo explican porque pues aquí utilizan mucho la palabra Nakama ¿no? en vez de decir amigo compañero partner o socio etcétera compadre lo que sea ¿no? y bueno aquí vemos que tiene una hoja reciclada es una hoja gruececita mucho más gruesa que la japonesa y que la inglesa ¿no? pero es más clarita es decir sí se transparenta un poco ¿sí? se transparenta el entintado como verán no es tan fuerte es un poquito más tenue a pesar de que aquí son las hojas a color es un poquito más tenue el lomo es muy flexible no hay ningún problema para leer la parte del centro ¿sí? y aquí lo que hicieron con las onomatopeyas fue dejarlas y traducirlas ¿no? aquí están y aquí en pequeño las traducen ¿no? aquí están jajajajaja aquí jajajajaja bien traducidas todas las onomatopeyas y están también y traducidas está bastante bien esa esa cuestión ¿no? y bueno ¿qué más? el fresado está bien y aquí sí el corte sí está bueno no sé si lo vean el corte sí está sí está mal ¿no? miren cómo está todo desproporcionado el corte aquí sí les falló en esta parte que fue un error que corrigieron en ediciones posteriores por ahí yo me enteré esta viene siendo la ¿qué número de ediciones? sí creo que esta es la primera edición sí la primera edición primera impresión ahí está primera edición por eso este tomo todavía tenía ciertos detallitos ¿no? y sí parece que es digitalizado todo esto así que se ve bastante bien la calidad ¿no? en ese sentido por último vamos a ver otras dos cositas en cuanto al corte bueno vamos a escoger una página la página 70 70 esta parte de aquí para que noten ustedes lo que es el corte ¿sí? vamos a revisar el tomo japonés en la página 70 para que vean cómo es el corte ¿no? aquí podemos ver miren la parte de la edición mexicana fíjense cómo aquí está cortado toda esta parte no se ve aquí este bocadillo cortado y este bocadillo cortado y aquí en la japonesa se ve completo el bocadillo completo se ve parte del hombro de aquí de Luffy casi toda la imagen ¿sí? aquí aquí no hay problema tampoco pero si se dan cuenta la edición mexicana sí tiene un corte en esta parte y en la japonesa hay mayor visión de imagen ¿no? en ese sentido vamos a comparar otra vez la japonesa con la la versión en inglés este aquí vemos que sí no hay corte perfecto todo perfecto también no hay no hay corte respeta muy bien todo lo que es este la imagen ¿no? no tiene corte y a continuación vámonos con la edición española aquí pueden ver la diferencia de color ¿no? de hoja reciclada y hoja el blanca ¿no? de calidad ¿no? este aquí está ¿no? que sí sí tiene corte ¿no? en esta parte sí está cortada ahí está no se ve completa la imagen así que la edición española también tiene corte y por tanto no se puede apreciar el dibujo este completo ¿no? como como salió en la revista ya por último tenemos un poquito lo que es la la traducción tenemos aquí la española inglesa este la mexicana y la japonesa y me doy cuenta de que de alguna forma la americana como la española son muy afines a lo que dice la edición japonesa la mexicana es un poquito más austera escuchamos por ejemplo lo que dice la edición española dice navegando prácticamente de forma impulsiva por el ancho mar el muchacho planea formar su propia banda pirata en este momento se encuentra en la fase inicial buscar a los integrantes luego en la en la gringa dice this is an ordinary boy in the robot this is boy with a dream challenging the best treacherous perdona la pronunciación no es decir es bastante bastante completo lo que dice y la traducción de mexicana es muy austera este chico se encuentra en medio del mar en busca de nakamas para formar una tripulación de piratas fin no habla ni que va a haber un sueño ni de que va a haber un destino o sea esta frase es como muy profética como muy mística y en la traducción mexicana la regaron bueno y en la traducción japonesa más o menos es más parecido a lo que dice en inglés y en la edición española así que esta traducción no es tan buena la mexicana muchísimas gracias chicos pues ustedes decidirán qué edición es la que más les gusta la que más les satisface yo les puedo decir así según mi humilde opinión obviamente la japonesa es infinitamente superior por el hecho de ser japonesa para aquellos que quieran ahorrar la edición estadounidense es muy buena opción y sobre todo si saben leer inglés la edición mexicana es austera la traducción es muy baja la calidad que tiene de materiales la edición española los materiales son increíbles lo único que no me gusta es este logo que cambiaron aquí si lo regaron imagínense 101 tomos con este logo que no es el original no me gusta eso sinceramente la traducción es muy buena y la calidad de los materiales ni se diga y bueno muchísimas gracias espero que les haya gustado esta comparativa esta arda comparativa de los primeros el primer volumen de el manga de One Piece y bueno muchísimas gracias soy tu amigo Hanamichi no te olvides de comentar y suscribirte 快速ó ni oré wa naru no te olvides no te olvides de comentar